Horóscopo de Libra para hoy, lunes, 14 de agosto de 2023 Libra, tienes que evitar los conflictos en el trabajo y te irá mucho mejor, puedes hacerlo. Te enfrentarás a nuevas situaciones laborales que te ayudarán a crecer. En el amor, si quieres que todo vaya bien, tendrás que poner algo más de tu parte, ya que, hoy, podrías tener un poco de frialdad en la demostración de tus afectos. En la salud, vas a tener muy buen humor y contagiarás energía positiva a los demás. Esa energía será muy contagiosa, tendrás muy buen ambiente a tu alrededor. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.